Seguimos en las escuelas secundarias y William Allen apenas ganó la batalla de Allentown ante Deeruff y consiguió su quinta victoria de la temporada regular. Vamos al segundo periodo, Allen ganando y en el ataque, la pelota le llega a Nate Ellis y anota esta linda canasta de tres puntos. El número uno terminaba con 31. En el cuarto periodo, Dan Quiñones de Deeruff con el pasesazo a Dalwin Cathouse y solito anotaba la canasta. Deeruff perdía 53 a 52. En el cuarto periodo, Quiñones nuevamente aparecía con esta canasta y empataba el partido. Este jugador tuvo 36 puntos y la batalla de Allentown se iba a tiempo extra. En el segundo overtime, Manny Ozuna recibía un pase donde lanzaba y anotaba una canasta de tres puntos. Ozuna terminaba con 22 y señoras y señores, Allen ganó 90 a 85. Allen puso fin a su racha de dos derrotas consecutivas y juega nuevamente este martes. Deeruff por su parte juega el miércoles.